La tarde y siete minutos, hoy justo, no viene Julieta, está Lido acá y escuchamos a Rolling Stones y después escuchamos Oasis. Dejate de joder. Rally. Movistar TV te acerca a los recomendados de la semana con Matías Lertora. Descarga la app y disfruta de las mejores series, películas y televisión. Todos los contenidos en cualquier momento. Los que somos Movistar, tenemos Movistar TV. Querido Chacal, Matías Lertora, somos todo oídos. Querido Sebastián, recordá que si sos usuario de Movistar, si tenés Movistar, podés acceder a Movistar TV y disfrutar de todos estos contenidos que tienen en la plataforma y a su vez acceder a un montón de otras plataformas por ser usuario. Me gusta mucho la selección de hoy. Voy a arrancar con una de mis películas favoritas del año pasado, que aún no llegó a las grandes y masivas plataformas, pero podés alquilarla en Movistar TV, que es la última Casa Fantasmas, Casa Fantasmas Afterlife. ¿Qué lloraste? Yo lloré muchísimo con esta película y remarco esto porque, si bien yo soy... ¿Sos al único al que le pasó? No, esto entraría en categoría de llantos no convencionales. Entra. Porque dijimos, llorar en el cine ya no es no convencional, pero con Casa Fantasmas... Exactamente, por eso lo remarco. O sea, yo con casi cualquier drama te puedo llegar a llorar. Claro. Acá estamos hablando de una película de Casa Fantasmas que me hizo llorar en el clímax de la película. No voy a decir que es lo que pasa, pero que luego, leyendo en redes y demás, y con amigos también cinéfilos, les pasó exactamente lo mismo. Tenés que tener un apego emocional con estos personajes. Te tienen que haber formado o moldeado parte de tu infancia, como me sucedió a mí con Casa Fantasmas. ¿De qué va la película? Retoma desde Casa Fantasmas 2. Recordemos que hace unos años, en 2016, hubo una Casa Fantasmas femenina. También película graciosa que tiene muchos detractores misóginos. Oblap. No, no todos. David, igual la película no está buena. La película no está bien, pero recibió demasiado odio por eso. Seguramente, pero la película... No, la película no está tan bien, pero bueno, qué sé yo, tiene sus momentos. Bueno, esta hace de cuenta que esa no existió y retoma de los hechos de la última Casa Fantasmas. Recordemos que Casa Fantasmas estaba planeada, surgió como una cosa entre amigos de todos los compañeros de Saturday Night Live, de fines de los 70, principios de los 80, Bill Moore, Danar, Croyd, etcétera, etcétera. Jim Biluji iba a ser uno, pero murió justo antes de empezar a rodar la película. No sé de qué te reís. No, no estoy riendo. No, lo decís riéndote, como si te hubiera alegrado que se muera. No, para nada, para nada. Qué bárbaro. Y esta película es un gran, gran homenaje a uno de los Casas Fantasmas que ya no existe, que murió el que se da de Egon Spengler. No quiero espolear la película, pero tiene que ver con eso. Estábamos hablando sobre su hija y su nieta. No transcurre en Nueva York, encuentran el auto, encuentran cosas, van descubriendo y la película está muy atada, muy atada a la primera con la figura de Harold Ramis fallecido ahí. Por eso es tan emocionante. Rápidamente salgo de acá y paso a una película también del año pasado que se puede alquilar en Movistar TV, que es Steel Water, protagonizada por Matt Damon. Matt Damon hace de un tipo que labura en petroleras, es un excavador. La vi. La viste. ¿Te gustó? Sí. Muy buenísimo. Tipo muy duro, muy recio, qué sé yo. No la vi. Y la película arranca que él va a visitar a su hija a Francia, no me acuerdo ahora qué ciudad era. Ah, no me acuerdo. Bueno, perdón, que está presa por un homicidio. En eso surge... No la vi. ¿No la viste? No la vi, ¿eh? Vi otra de Matt Damon, pero ya que pensé que era esa, pero no la vi, no la vi. Surge una nueva prueba que la exoneraría. Entonces él, que es un tipo, y te lo muestro así, de bajos recursos, un tipo no muy formado, un ex militar, muy violento, si se quiere, en un montón de cuestiones. Poco redneck. 100% redneck. La vi. Está así. ¿La viste? No, no la vi. Ok, perfecto. Bueno, se pone a cargo la investigación para resolver ese asesinato, de encontrar al culpable en serio y hacer zafar a la hija. Bueno, ahí conocemos la historia, es un drama bastante bueno. Y termino con una película de hace unos cuantos años atrás, que la hemos nombrado en algún momento, que se llama Nowhere Boy. Hoy, el nombre que le puse en español es Mi nombre es yo, Lennon, que te cuenta cuando Lennon y McCartney se conocieron y formaron los Quarrimen. Linda. Y la relación de Lennon con su tía, su crianza y demás, protagonizada por Aaron Taylor Johnson, quien hace de Lennon. La película está basada en un libro escrito por la tía de Lennon, que ella se opuso por completo a esta película. Dice que nada lo que ella escribió, que fue así, sucedió y la sale cada vez que puede o que podía en su momento. Hay que hacer la película de Paul McCartney del día que mataron a Lennon, ¿no? Claro. ¿Qué hizo Paul McCartney cuando agarró el diario o escuchó la radio o lo llaman por teléfono? Se llama golazo la película. Sí, sí. Ojo. No, que le dice, hola, Paul. Yes. Escuchame, te tengo que dar una noticia. ¿Qué pasó? Hay un loco, ¿viste? ¿Te acuerdas Mark Chapman, uno que siempre venía de los shows? Oye, Colifa le decíamos. Sí, bueno. ¿Qué pasó? Lo mató a John. ¿Cómo? ¿Eh? Que lo mató a John. ¡Oh! Vamos, ¿qué? No estoy de acuerdo con eso. ¿Hay una interferencia? Pero no es un drama, es una tragedia. Estoy re triste, boludo. Re triste estoy. Bueno. Me voy a salir a mamar ya. Si la película empieza así, ya es genial. Ya es genial, pero para mí es una gran idea hacer una película. O sea, una sola locación llamada por teléfono y eso... George, hola, George. ¿Sí? Escuchame, hablé con Paul recién. ¿Te acuerdas de Chapman? Un loco que venía de los recitales. ¿El Colifa? Sí. Sí, lo conocí, me acuerdo. ¿Qué pasó? Bueno, lo mató a John. ¡Oh! Sí. Vos, me estoy drogando ahora. Justo ahora me enganchá, me estoy drogando. Yo más Ringo ya que está. Sí. Hola, Ringo. Sí. Escuchame. ¿En qué andás vos? ¿Sabés qué? Sí. ¿Vos me hablás por uno de esos tres boludos? Me hablás de parte de uno de esos tres boludos. Metí en la abuela llena. No me importa si... En realidad te habló de parte de dos, porque hay uno que no está más. ¿Te acuerdas de Chapman? ¿El Colifa? Sí, lo mató a John. ¿Qué se joda? ¿Sabés qué? No me dieron pelota. Mirá, ahora va a salir una serie. Sí. Están todos componiendo canciones. A mí me puse una tarima, ni los escucho. No sos el baterista. Ni los escucho. Paul McCartney me da órdenes. Todo el tiempo. Nunca tocó la batería. El boludo me da órdenes a mí. Vas a ver que con el tiempo vas a estar vivo. Quédate tranquilo. Los que somos Movistar, tenemos más. Por eso este verano podés participar de Divertidos Juegos y ganar premios todos los días en la playa Movistar. Te esperamos. Además, si sos cliente de Movistar, podés acceder a Kits de Sombras. Más Movistar sos, más beneficios tenés. Movistar TV te acercó todas las novedades de las mejores series y películas con Matías Lertora. Disfrutalo siempre, estés donde estés. Televisión en todos tus dispositivos. Los que somos Movistar, tenemos Movistar TV. Vuelta y media los viernes. Vuelta y media los viernes.